Esta canción es para el amor de mi vida, mi muñeca, mi hija, mi tesoro. Tú y yo somos uno en este mundo, verdad de Dios, cuando estoy contigo me siento dichoso de tener tu amor. Porque eres mi reina, porque eres mi luna, porque eres mi sol. Lucho para ti, vivo para ti, todo para ti, porque te amo, porque te adoro, mucho yo a ti. Porque eres mi cómplice, verdad que sí. Porque eres mi aire, porque eres mi cielo, palabra que sí. Me quiero mucho y a ti te quiero más que a mi vida, por tu hermosura, linda criatura que Dios me dio. Lucho para ti, vivo para ti, todo para ti, porque te amo, porque te adoro, mucho yo a ti.